La tiene Cartagena, la hace circular, juega la pelota para Cayetano, la pone al otro lado para Tealde Subió Agustín Alfaro, está cerca el Pato Sánchez, mejor deportivo, pero no tiene contundencia Tiene la pelota para Lerda, y una tengo contabilizada de Peñarol Acá se equivoca Núñez, tomó Arezzo, está a ti ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol Arezzo! ¡Gol de Peñarol Arezzo! Lo dejaron corta la jugada, la tomó Sánchez, se la dio Arezzo Arezzo, ¡Gol! 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 El remate del goleador, la razón de los goleadores No había tenido una Peñarol Se equivocó en la salida deportiva por piado, por tocar tanto En zona de retaguardia El balón lo pierde Núñez, lo recupera Sánchez La pone para el goleador y el remate fue brutal Arezzo marca la apertura, 29 con 30 Arezzo 1, Deportivo Maldonado 0 Estaba incómodo Peñarol, no había llegado una sola vez 100% de efectividad Pero Núñez se equivocó Y cuando vos tenés jugadores como Arezzo, jugadores como el Pato Sánchez Despiertos para recuperar y aprovechar el error de Núñez Una asistencia fenomenal de Sánchez Y una definición notable De Arezzo, la paró, la controló Vio el arco, le pegó Colazo de Peñarol que pasa a ganar 1 a 0 ¡Colazo B! ¡Colazo B! ¡Colazo B! Por 8.90